Estoy seguro, el libro que va a compilar distintas narraciones, algunas de ellas que ustedes conocen, será posible, sí, en impreso, gracias a ustedes. Y es que, miren, por cada peso que ustedes pongan, yo pongo tres pesos, y con eso muy pronto tendremos el impreso de un libro más de editoriales. Háganlo en estos momentos en YouTube o también aquí abajo con los datos que tiene la tarjeta Santander, que se encuentra a mi nombre o en su defecto igual, puede ser incluso una actividad complementaria. Suscríbanse, sí, suscríbanse a este canal que requiere de la mayor cantidad de recursos posibles para continuar con su labor, por más aún cuando ustedes que están enterados de la información saben que ya, en comisiones, ha sido aprobada la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Se nos avecina una tragedia? No. Estamos viviendo la tragedia, y vale la pena que lo entendamos pronto, para que cada uno de nosotros acometamos la responsabilidad que al respecto creamos, pensemos, pensemos, que tenemos, para defender el patrimonio que cada uno de nosotros, personas incluso de más de 40 años, que conocimos el sistema político mexicano rígido, defendamos lo que implicó en efecto ese tránsito democrático. El ejercicio en el que nosotros nos encontramos, desde luego, atendiendo siempre a la información que ustedes requieren en nuestras distintas plataformas digitales, es compartirles estampas sobre los personajes que le han dado este rostro macabro al que estamos nosotros viendo y enfrentando a cada momento. Uno de esos rostros es el de una familia sin escrúpulos, una familia integrada por personajes sin la mayor preparación académica, pero con una larga trayectoria en la grilla, y digo en la grilla porque esta no es la política aquella que entiende o atiende políticas públicas y reconoce la existencia de opiniones distintas y que al contrario, con una voracidad que puede ser retratada incluso con algunas modificaciones del apellido de la misma familia, como si fuera en efecto la de aquellos avesuchos que son carroñeros, que viven de los animales muertos y que tienen tal rapacidad, que a veces incluso planeando, atacan a los propios animales vivos. La metáfora creo que no es exagerada, hay una narración para ustedes, se llama La Familia Buitres. Llámenle a sus familiares, siéntense, quienes fumen, prendan un cigarrito, ya está. Quienes beban, ¿qué tal un tequilita derecho? Si este video ya está siendo diferido, entonces deténganlo en estos momentos y vayan por un whisky. O vayan, ya no les puedo decir que pulque, que era digamos algo de lo que a mí cuando fui joven me gustaba mucho y ahora que además de que no bebo, pues esa, digamos, poción ya prácticamente no se encuentra o es muy difícil. Pero, y quienes no beban, pues un cafecito o un té. ¿Están listos? Deténganle el video, si todavía no. Se llama La Familia Buitres, me espero. Bueno, ya estamos. Miren ustedes, La Familia Buitres, ya no Buitres. Aquí en este cuento se llama La Familia Buitres. Pero antes de continuar, tengo reportes de que hay quienes lo que hicieron cuando les invité a echarse unos tragos fue servirse bacardí. Imagínense ustedes si no somos, en verdad, los enarboladores de lo que significa el respeto a los gustos de los demás. Bacardí o pueden tomar tíner si así ustedes lo consideran. Ahora sí, me tomo la licencia de leerles esta fábula. La Familia Buitres era conocida por su apariencia única y su voracidad insaciable. Su pelaje ensortijado y crespo es como una melena salvaje. Y su pico tiene dibujada una sonrisa jactanciosa. Pero dejemos de lado a los padres y concentrémonos solo en los hermanos. Y entre estos, nada más en dos, ya habrá oportunidad de hacerlo con los demás integrantes de la familia. Desde joven, Martí Buitres devoraba todo lo que se le ponía enfrente. Planeaba primero, claro está, para ubicar a la presa como hacen los de su especie que tienen mejor vista que olfato, sabiendo que debería pelear por ella con otros igual de rapaces. Luego, en las peleas, era feroz dando picotazos y aleteos, o hablando como loro mientras mostraba el plumaje como si fuera pavo real. El ave de cabeza negra se decía de izquierda, atea y anti-autoritaria, es decir, demócrata, y así avanzó en las superficies áridas. Para comer siempre fue quien más aventaja, sacó y nunca se dio para ocupar algún cargo que le permitiera figurar, aunque se tratara de carroña, lo que fuera. Era bueno, su panza, tenía un agujero sin fondo, tanto que parecía que cuando fue polluelo padeció hambre hasta la agonía. Y siempre salía airoso. Uno de sus peores momentos, después de su mocedad estudiantil, porque en aras de ganar las simpatías del pueblo, fue cuando entregó a precio regalado litros de leche que no eran leche y además tenían residuos de excremento. Su glotonería, sin embargo, lo llevaría aún más lejos y su lengua acanalada probaría mejores manjares. Martí también era un tramposo. Se disfrazaba de águila para acercarse a sus presas o se escondía en el suelo para saltar sobre ellas. Un día encontró un valle lleno de animales enfermos y se dio un banquete al que invitó a los sopilotes que siempre le acompañaban. La buitre hembra era aún más voraz. En otra narración supimos las proezas por las que se le conoció como la licenciada Buitres, título que al igual que su hermano Martí adquirió en un colegio de baja estofa. Basta decir que Elena Guadarrama, su nombre, pregonaba contra la gula empuñando la bandera de la austeridad sin que los demás supieran la causa de su sobrepeso. También supimos que en los días saciagos del ecosistema mexicano ella se hizo ministra. Lo que entonces ignorábamos es que su equipo está integrado por 79 avechuchos que no cursaron carrera alguna o que su perfil no corresponde con el conocimiento requerido para una responsabilidad de tal envergadura. ¿Lotona? La licenciada Buitres camina como pingüino entre cacareos y grasnidos distribuyendo casi 5 millones de pesos al mes a cargo del erario. Su hijo es un polluelo con aires de lechuza que pronto aprendió a vivir del erario por lo que además de las tretas que tienen los buitres para alimentarse ingiere alitas de pollo y refrescos, solicita la factura y también lo carga a los contribuyentes. El pequeñín tiene escuela. Martí Batres se rodea de comadrejas para que gorjeen aplaudiéndole o profiriendo insultos y amenazas a quienes advierten sobre su insaciable codicia. Y aquí, por favor, pongan ustedes tres puntos suspensivos porque todavía el texto no lo hemos subido ni siquiera a nuestro portal. Estén pendientes para que mañana lo puedan, si así ustedes consideran, leer en qué terminaron las andanzas de Martí Batres. ¿Cómo siguió y qué otras fechorías ha hecho Elena Guadarrama, la licenciada Buitres? ¿Batres? ¿Buitres? ¿Familia de aves de rapiña? Ahora sí que, como se decía antes en mis tiempos de la radio y luego en los del Canal 4, ¿se acuerdan? Hasta llegar al Canal 2. Con las telenovelas, no dejen de sintonizar su canal a esta misma hora en que podremos conocer la historia de estos dos personajes integrantes de la familia, porque también hay dos hermanas que les platico y un cuñado, ¿qué les digo? Sobre eso también estaré escribiendo. El caso, el caso es que ahora les digo que si les gusta, aquí abajo contribuyan económicamente para hacer de esto, además de todo, un libro. Esto es etcétera. Les invito a que sigan a la revista en todas sus plataformas, Twitter o X, Facebook. Y ya estamos, ya estamos en TikTok. Y también, desde luego, les invito a que me sigan en Facebook. Ya somos una comunidad de casi 6,000 personas. Ahí, créanme, que la pasamos bien. No aceptamos insultos, no aceptamos ningún tipo de expresiones jactanciosas. Esa es la verdad. Estoy completamente seguro de que ustedes nos pueden seguir. Y yo soy, entonces, Marco Levario Turcot. Y esto es la revista Etcétera.